Ahora que están tan de moda los pioneros con la serie que ha realizado HBO sobre la vida de Jesús Gil, hay que decir que el automóvil también tiene los suyos y el mejor ejemplo lo tenemos hoy aquí delante. Sin duda estamos ante un coche que inició una nueva saga, la de los todocaminos, y es que cuando en 1994 Toyota decidió aunar las mejores cualidades de sus turismos y sus todoterrenos en un solo coche, el término SUV no existía, no les importó demasiado, lo dejaron en Recreational Activity Vehicle 4, el 4 por supuesto, por la atracción a las cuatro ruedas de este coche. Ahora que ya prescindido de ese sistema y de otras tantas cualidades, tiene que competir en un mercado que está prácticamente colapsado. Eso sí, dicen que ninguno como el primero, así que veámoslo. De aquel primer RAV4 que en su variante de cinco puertas apenas alcanzaba los 4,11 metros de longitud a este gran SUV de corte familiar que tenemos hoy delante, existen múltiples diferencias y la más evidente es el tamaño. En su quinta generación, este modelo alcanza los 4,60 metros de largo y los 1,86 de ancho y su altura se sitúa en los 1,69 metros. Es realmente grande por fuera, aunque con su estiloso diseño, de formas angulosas y geométricas, lo disimula bastante bien. Lo mejor de todo es que por dentro todos estos centímetros no pueden estar mejor aprovechados. Pues el espacio en efecto es una de las cualidades más destacadas del interior de este RAV4, pero no la única. El nivel de calidad y los ajustes que presenta este interior son realmente elevados para un coche de su precio, especialmente en esta versión ADVANT PLUS que estamos probando, que incluye esta moldura para el salpicadero que es de cuero igual que los asientos, que por cierto, también pueden ser calefactados en esta versión. Otros extras interesantes son el amplio techo panorámico, que podemos abrir y cerrar de forma automática, aunque yo destacaría sobre todo dos cosas. El puesto de conducción, que es realmente elevado y nos deja una gran visión, no sólo de la carretera, también de nuestro propio capo y sobre todo la ergonomía general. Aquí todo está en su sitio, es muy fácil de comprender y de intuir dónde está ubicado cada botón. Y sobre todo la pantalla central, que es muy grande, de 8 pulgadas y está ubicada en una buena posición, permite este manejo tanto táctil como mediante unos botones que nos sirven de accesos directos. Con la climatización también sucede lo mismo, todo está muy a mano para que no retires la vista de la carretera. Digamos que mezcla un poco lo mejor de dos mundos, el digital y el analógico. Detrás seguimos en la misma tónica, el espacio es muy amplio y además encontramos muchos elementos que son realmente prácticos, como este respaldo que podemos fijar en dos posiciones y que nos deja, por ejemplo, en esta más cómoda prácticamente tumbados, perfectamente listos para afrontar un viaje largo. Además tenemos, por supuesto, un reposabrazos con portabebidas y climatización y unos USBs con su respectiva tapa. Pero lo mejor de todo, esta plaza central, que bueno, ya lo estáis viendo, incluso en esta versión con techo panorámico, nos deja una gran altura y una anchura que la verdad no se estila mucho en este segmento. El maletero también resulta suficientemente amplio y práctico para un uso familiar. Ubica 580 litros en su configuración normal, aunque puede alcanzar los 1690 si plegamos los asientos posteriores, algo que tenemos que hacer desde el habitáculo en proporción 60-40, pero que no lleva demasiado tiempo. El store cubre equipaje se desmonta también con facilidad y se guarda en un hueco específico y además, en este acabado, el portón de apertura automática y la superficie adherente del suelo también son de serie y hablamos de elementos que se agradecen realmente en el día a día. Pues el RAV4 lo cierto es que nos ha parecido un vehículo perfecto, tanto para ciudad como para realizar cualquier tipo de excursión, ya sea en una carretera con buen asfalto, con asfalto roto como en estas en las que lo estamos probando o incluso sin asfalto. La clave es que su suspensión es realmente blanda y tiene una capacidad de filtrado muy alta y la dirección es igualmente suave. Es verdad que claro para el día a día se agradece y mucho poder superar balenes en ciudad con facilidad o maniobrar con un solo dedo, pero claro en carreteras viradas pues también es cierto que echamos en falta un poquito más de comunicación por parte de esta dirección, que sí que es verdad que es rápida, que como decimos es muy suave, pero que claro a la hora de saber exactamente qué es lo que pasa debajo de nosotros pues tampoco nos aporta demasiada información. En cualquier caso estamos ante un coche de un comportamiento muy equilibrado, digamos que no es el más cómodo de este segmento, pero tampoco es desde luego el más dinámico, estaría de hecho mucho más enfocado en el primer grupo. Por lo demás el comportamiento en curva muy previsible, muy equilibrado y es verdad que bueno tenemos unos neumáticos también que pues a estar montados en llantas de 18 pulgadas tienen un balón muy generoso y esto nos permite que en cualquier curva mínimamente cerrada pues ya les escuchemos chirriar a medida que nos aproximamos al límite del bastidor. En definitiva es previsible, es fácil de conducir y sobre todo es un coche muy equilibrado. Los frenos sucede algo parecido como es habitual en este tipo de vehículos híbridos que como sabéis aprovechan las frenadas y deceleraciones para recuperar energía, cuesta al principio cogerles un poco el tacto. Son bastante esponjosos y es verdad que no encontramos a veces ese punto con facilidad, pero en cuanto a potencia de frenada pues si somos lo suficientemente enérgicos con el pedal no tendremos ningún problema. Además estamos manejando un coche que se nota que no es tan pesado como antes. Toyota ha conseguido aligerar bastante el sistema híbrido y eso se nota. Hablamos de 1.665 kilos que por supuesto es un peso muy contenido y que favorece a otras de las grandes ventajas de este modelo que sin duda es el consumo. Hemos llegado a hacer 5 litros exactos a los 100 kilómetros manejándolo simplemente en ciudad o en modo interurbano, siempre con una conducción relajada eso sí. En autopista también es verdad que lo hemos visto dispararse hasta los 8. De media suele hacer unos 6, 6 y medio y nos parece la verdad que para un coche de este tamaño y sobre todo de esta potencia, hablamos de 218 caballos, está muy bien. Esta potencia que como decimos es elevada, sí que es cierto que no llega a transferirse a las ruedas de una forma tan directa como nos gustaría y la causa es muy clara, es un variador continuo que es la transmisión que Toyota sigue empleando para todos sus híbridos y que como sabéis implica que cuando tú aceleras el motor tarda unos segundos en contestar y lo que sí que escuchamos enseguida es que el sonido del mismo se dispara. Normalmente es un coche que se conduce con una gran suavidad y con un silencio absoluto, pero claro cuando estamos en tramos de montaña e intentamos adelantar tenemos que hundir el pedal del acelerador y ahí es donde ese ruido mecánico se cuela claramente en el habitáculo. Esto se ha solucionado en parte gracias a dos cosas, una es el modo de conducir Sport que ha añadido y que mantiene esa gestión electrónica digamos más alerta, lo cual está más predispuesto a salir con velocidad a la salida de las curvas y también con este modo secuencial que está escalonado en seis velocidades y que es muy práctico sobre todo para retener, pero también para como decimos que tenga ese número de vueltas más alto y a la salida de las curvas aprovechemos mejor esa potencia. En definitiva estamos ante un coche que responde que nadie espiere sensaciones deportivas, pese a estar por encima de esos 200 caballos, no es esa la filosofía de la RAV4, pero sí que es un coche la verdad que muy solvente en carretera. Disponible desde 31.800 euros con esta mecánica 220 h 4x2 pero desde 34.100 con este acabado ADVANT PLUS que estás viendo, el Toyota RAV4 cuenta con una mecánica híbrida sencilla, fiable y con la que ahorrarás combustible en tus desplazamientos diarios. Es cómodo en carretera, apto para un uso off-road y se maneja francamente bien en ciudad, pero sobre todo presume de un interior amplio y bien equipado con el que cumplir perfectamente como único coche familiar. En definitiva sigue siendo una de las opciones más interesantes entre los coches de su tipo y es que al final el que pega primero pega dos veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!